Pasemos ahora al lápiz de color y para ello voy a utilizar una almohadilla de dibujo, que es un poco más refinada y está mejor acabada que el papel de esposos. Voy a resistirme un poco al frotamiento y al abuso que hago de ellos cuando hago dibujos con lápices de colores. Detrás de mi papel he puesto una superficie que es buena y dura porque no quiero que haya ninguna toma y daca de papel. He elegido hacer una ilustración de esta familia de cuerpardo y vamos a hacerla paso a paso. ¿Lo viste? No voy a hacer todos los detalles, es más de lo que necesito y quiero que me vaya siguiendo. En primer lugar, comienza por hacer un esbozo, cogiendo mi lápiz a la silla de Amazonas, de la forma que hablé antes y haciendo las formas grandes. Así pues, he terminado mi primer esposo cogiendo el lápiz a la silla de Amazonas, de esta forma que estoy operando con mi brazo en lugar con mis brazos. Una vez finalizado eso, ahora ya estoy preparado para comenzar a dibujar de una manera más detallada. He decidido hacer el perfil en rojo, no porque vea rojo en la imagen, sino porque quiero que ese dramático color esté en la ilustración final para dar una idea general de este espectáculo contenido. Por lo tanto, una vez más estoy dibujando detalles más pequeños, cogiendo mi lápiz de color de la otra forma. Habiendo hecho la mayor parte del contorno es rojo, ahora ya tengo suficiente confianza como para volver sobre ello y hacer nuevamente un color más oscuro. Esta solo es una forma de trabajar con los lápices de color. Los dibujos con los lápices de color pueden hacerse de una forma muy esquemática, que es lo que estoy haciendo aquí. También pueden hacerse de una forma más elegante y refinada, de la que solo se va a hacer una pequeña parte de ese dibujo. En su lugar, voy a optar por una vista más esquemática y quiero que sea colorida. No estoy buscando un realismo extremo en este dibujo. Quiero que sea más colorida que real y bastante dramático. Es el efecto que estoy tratando de conseguir. He decidido continuar y comenzar a colorear en el fondo porque el fondo es un elemento muy importante en este dibujo. Y la forma en la que traté tendrá un gran impacto en la forma en la que traté el contenido. Como puedes ver, he elegido un cielo azul en la parte superior y supongo que puede interpretarse como una puesta de sol. Pero estoy pensando más en el cielo azul desvaneciéndose en el naranja amarillento de los propios animales. Pero tengo la cabeza de esa madre levantándose orgullosa, captando la luz y siendo el punto focal de contraste en la composición. Y antes de terminar, voy a alisar gran parte de ese fondo. No perfectamente liso, pero sí más fino de lo que está hasta ahora. Como probablemente veas, podríamos seguir con este proceso de forma casi indefinida, simplemente aumentando los valores. Habrá un momento en el que el papel no absorberá más pigmento, pero aún no he llegado a eso. Todavía estoy trabajando de forma bastante superficial, así que aún hay capacidad para más. Quiero mostrarte una técnica que voy a usar aquí arriba en la cara de la madre. Esta consiste en usar cualquier cuchillo afilado. Vale un cuchillo afilado, una buena navaja. En este caso, vale una espátula. Estoy rasgando el lápiz hacia atrás, raspándolo bastante bien, volviendo al papel blanco, solo para esos pequeños toques de luz. Quizá haga lo mismo para el brillo de sus ojos. La principal cosa que necesito hacer en el resto de este dibujo es simplemente aumentar los valores. Todavía no he llegado a eso. Hay una zona aquí que es oscura y necesita que unas cuantas zonas del dibujo sean llevadas a ese nivel de intensidad. Por lo tanto, seguiré dibujando un rato. Voy a terminar con los lápices de colores en este punto. Puedes ver que hay un espectro continuo. Puedes utilizar los lápices de colores y dejarlo de forma muy superficial o puedes seguir, perfeccionar, 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 y dejarlo en un estado muy fotográfico y realista. No he hecho eso en esta ilustración, en parte por las limitaciones del tiempo. No obstante, espero que hayas podido ver cómo funciona la progresión y espero que disfrutes usando y jugando con tus lápices de colores. Gracias por seguirme. Por lo tanto, hemos finalizado el curso de dibujo y de realización de esposos con la línea Simply Line de Taylor Rowney. Comenzamos con el lápiz de grafito donde hice una escala de valor y tú quizás quisieras hacer lo mismo. Después, dibujamos nuestro maniquí y luego enredamos con las pinturas al pastel de colores rojizos, etc. Y de nuevo, te animo a que juegues con ellas. Hablamos sobre los dibujos de caras de figuras, el carboncillo y un poco sobre el pastel. Hice una ilustración al pastel que prácticamente terminé y después hablé de una forma muy breve sobre el óleo pastel. Siento que no hayamos terminado una ilustración con los óleos pastel, pero te mostré la mayoría de las técnicas y hablé sobre otras varias. Juega con los óleos pastel. Son una gran aventura. Y después, termina con los lápices de colores. Lo principal es divertirse con ello. No lo pongas en el armario donde solo lo cogerás algún día. Déjalo fuera donde juegues con ellos unos minutos cada vez. Esa es la forma de hacerlo. No te pongas tan serio con ello. Solo diviértete. Espero que esto te haya animado. Para mí fue naturalmente un placer pasar este tiempo contigo. Espero que continúe su aventura como un artista.